¿Por qué tú no gastas tanto? O sea, ¿por qué es mucha teoría, digamos? Ajá, y es que son como más a ser en hojas o en Excel, entonces no ocupo como materiales así. A lo mucho me piden como fiscoagenda, que es en la que vienen todas las leyes o así, pero pues no está tan cara, 300 o así. Y es como una biblita. Ajá, literal. Cuando llegué a mi casa, la enseñé a mi hermana y me dijo, ay, la Biblia. Porque literal parece una Biblia. No, pero pues no. ¿Pero te la tienes que saber? ¿Toda? Se supone, pero ay no. Se supone. Bueno, no es por supuesto que te dicen como de, ay no, ¿quién te diga que se sepa la ley? Está pendejo. ¿Cómo te la vas a saber si luego las van cambiando con año? Pues no. Entonces, solo es como para que te guíes o saber de como en dónde viene la información que quieres. O sea, digamos que tienes que aprender como las partes importantes. Ajá, como su estructura. Para que ya tú sepas como a dónde vas a ir a buscar. Pues la madre. Sí. Y entonces, digamos, no sé, ¿cuánto te has gastado por semestre? ¿Vas, vas, este, como gastándote más o te gastas casi lo mismo por semestre? No, más. Sí, te has... Un poquito más. Ok. O sea, es que haz de cuenta. Cuando empiezas con las prácticas, pues te piden lo básico, ¿no? Ajá. El espejito y todo eso. Sí, mamá. Pero aún así, o sea, es un gasto fuerte. O sea, así como lo ves de simple la herramienta. Vale un poder. Ok. Sí, sí, sí. Yo digo, ay, no. Y hasta luego pedirle a mi mamá es como de mamá material. Y hasta tu mamá de pensar, ¿ahí está? No, de entrar a sus clases, o se la va a gastar en otras cosas. No, no, porque pues real sí se ve en material, o sea, sí lo ocupas. Ok. O sea, los doctores, mis maestros, nos han dicho como de, pues no, traten de comprar marcas buenas porque es como una inversión. O sea, estos materiales ya les duran para su carrera ya. Ok, ok. Los puedes utilizar saliendo incluso de la escuela. Sí, ya, ajá, exacto. Pero pues sí, hay otros que sí tienes que estar comprando porque, pues, se caducan, o se acaban muy rápido, ¿no? Por ejemplo, las resinas, las amalgamas, todo eso. Pero sí, es un gasto muy fuerte. O sea, digamos que, no sé, al principio te gastas cuatro pesos y en dos semestres más ya te gastas ocho, algo así. ¿Más? Mucho más. Alá. Creo que una vez compré una cosita que le costó diez mil, imagínate. Sí, me dijiste el día de la fiesta. ¿Qué era? Sí, era un... No, ese es solo un aparato. ¿Uno? Pues, ajá. En mi lista, en mi primer lista que, pues sí, que me cobró mi mamá el material, me gasté como más de diez mil pesos. ¡Jala, ve! Y no compré todo. Sí. No manches, diez mil horas. Y supongo que es como de vergazo, ¿no? O sea, no es como que te dan un mes o así, ¿no? No, haz de cuenta que cada materia que te pide material te da como la lista al principio. Ajá. Pero pues igual no todo se ocupa, porque pues a veces no da tiempo de las prácticas y eso. Ok. Y entonces yo prefiero comprar lo que... Sé que sí voy a ocupar de primera y conforme va pasando el semestre... Ya lo que vas a ocupar, ¿no? Ajá. Lo que te falta. Lo que me falta, exacto. Ok, ok. Sí, amigo. Muy caro. Y a ver, ¿tú por qué escogiste? Conta, Sony.